Estamos en nuestra primera receta de 3 con 300 pesos, donde el invitado de honor es la falda de res. En este momento vamos a hacer un salpicón y para eso vamos a necesitar, obviamente, falda de res deshebrada. Esta ya está cocida, es muy sencilla de hacer, ya lo tenemos deshebrado. Vamos a necesitar lechuga, dos piezas de aguacate, media cebolla morada fileteada, rajitas en escabeche, porque esto es justo lo que le va a dar ese toque que es inconfundible. Papas ya cocidas, que ahorita justo vamos a partir en cubitos y eso es todo. Entonces, vamos a empezar primero con la cebolla. La vamos a filetear y es importante que sea cebolla morada, porque la cebolla morada es un poco más suave que la blanca y se puede comer cruda sin ningún problema. La blanca, pues sí, te va a hacer llorar un poco. Entonces, empecemos con la cebolla morada. Ya tenemos nuestra cebolla filetada y vamos a utilizar este refractario para incorporar todos los ingredientes. Vamos a despelucarla aquí. Si ustedes consideran que media cebolla es demasiado, pueden poner un poquito menos. También, si no son tan fan, pueden poner aún menos, pero es importante que lo pongan. Vamos a mezclar con nuestra carne deshebrada. Y en este punto vamos a incorporar un poco del vinagre. Vamos a poner un poquito de sal de colima. Y lo vamos a dejar reposar unos minutitos, mientras vamos a cortar nuestra papita. La papa la vamos a cortar en trozos grandes. Estas papas las puse a cocer junto con la carne, entonces tienen un sabor delicioso. Si ustedes las van a cocer por separado, asegúrense de que tenga suficiente sal para que la papa no quede insípida. Ya incorporamos las papas, le di otra movidita para que se mezclan todos los sabores. Y ahora le vamos a picar unas rajitas. Las vamos a poner en trozos como no tan pequeños para que si hay alguien que no quiera comer chile, se los pueda quitar. Esto lo vamos a colocar por encima. Estamos casi a punto de terminar, nos falta hacer unos cuadritos de aguacate y casi listo. Ya casi terminamos de cortar nuestros cubos de aguacate y estamos en la recta final de esta receta. Los cubos tienen que ser un poco grandes para que aguanten a la hora de moverlos e incorporarlos con los demás ingredientes. Vamos a poner esto para acá. Los agregamos. Y lo último que nos hace falta por utilizar es la flechuga. Vamos a dar una ligera fileteada. Y listo. Y ya terminamos nuestro salpicón. Está súper delicioso, es muy fresco, se tiene que comer frío, pero entre más lo dejes reposar, su sabor será mucho mejor. Acuérdate, son tres recetas con 300 pesos. El invitado de honor, la falda de res. Esta es la primera, la segunda está perfecta. Vamos a verla. No. 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 Gracias.